Hola chicos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Soy su profesor Pedro Rodelo. En este taller nosotros vamos a trabajar un poco de lo que es la formación coral y vamos a primeramente trabajar o a recordar la rutina vocal la cual estuvimos enseñando en el taller anterior. Este taller es patrocinado por la institución educativa Normal Superior Montes de María al igual que el Ministerio de Cultura a través de su programa de concertación cultural a nivel nacional. Vamos a recordar un poco lo que es la rutina vocal. Recuerden que su cuerpo primeramente debe estar relajado. Relajamos nuestros hombros, relajamos también nuestra cabeza y procedemos a relajar todo nuestro cuerpo. Bueno, también les quiero recordar la respiración. Recuerden que la respiración es costodiofragmática y no acá arriba en sus hombros. La respiración debe ser con su diafragma y no con sus hombros. Procediendo a esto, nosotros hoy vamos a trabajar un poco de lo que son las voces. En el coro existen diferentes tipos de voces. Aún cuando nosotros tenemos dos personas de la misma edad que se parecen mucho, todos tenemos un tipo de voz diferente. Los tipos de voces se identifican a medida que nosotros hacemos ejercicios en el piano. Hoy les voy a dar a conocer los tipos de voces que yo manejo dentro del coro y en el que ustedes van también a conocer qué tipo de voz pueden tener ustedes en sus registros. Primeramente, nosotros trabajamos el registro de los varones. Los varones tienen bajo, barítono y tenor. Esos tres vamos a trabajar. Las niñas o mujeres tienen el siguiente registro. Contra alto, mezzo-soprano y soprano. Bueno, entonces, siguiendo con la explicación, nosotros procedemos a tener seis voces en las cuales vamos a trabajar. Para conocer un poco esas seis voces, nosotros primeramente debemos evaluarnos nosotros mismos y conocer cuáles son las voces o sonidos más graves, más agudos, más piano o más fuerte que podemos nosotros dar al momento de cantar. Los sonidos agudos son los sonidos más brillantes, más delgados. Los sonidos más graves son los sonidos más gruesos y más fuertes. Por ejemplo, un bajo y un barítono tienen un sonido grave, mientras que un tenor tiene un sonido más alto. Esto hablando en cuestión de las voces de los varones. En las chicas, nosotros tenemos voces que son alto, agudo y sobreagudo. Las podemos definir de esa manera, porque hay algunas que llegan a un registro más alto que las otras. Procediendo a eso, nosotros vamos, como les dije, a evaluar nuestra voz y vamos a empezar a generar con el ejercicio de la ambulancia varios sonidos que nos ayuden a identificar cuáles son las notas graves. Podemos cantar y cuáles son las agudas, haciendo la nota más grave y vamos subiendo hacia una nota más aguda. Vamos a realizar de la siguiente manera. Nota grave y vamos subiendo hasta una nota aguda. Es primordial que nosotros trabajemos con la vocal U, que va a permitir manejar nuestro registro de pecho y de cabeza. Bueno, ya realizando un poco estos ejercicios, nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Grave, agudo. Esto para ir conociendo un poco nuestro registro y además dando también cabida a que empecemos a utilizar lo que es voz de pecho y voz de cabeza.